Y a un sacerdote que es el capellán del CPO en Táchira. Porque lo critican a uno porque uno trabaja con los privados de libertad. Pero bueno, Jesucristo vino al mundo a redimir a los pecadores. Y Jesucristo andaba con prostitutas y ladrones. Porque Él no vino a salvar al que estaba salvo o al que no tenía pecado. Él vino a salvarnos a los pecadores. Entonces bueno, nosotros como buenos cristianos y como revolucionarios creyendo en un Cristo revolucionario, nos metemos en las cárceles a ayudar a los que cayeron en el infortunio. ¿La cifra? ¿Qué cifra maneja? La cifra. No, yo no puedo circunscribir esto a las libertades. No puedo. Porque cometería una gran injusticia con el esfuerzo que hacen los funcionarios. Aquí se evalúan médicamente. Hay un cuerpo de médicos del ministerio que están haciendo su trabajo de examen, de recomendación, de análisis, de atención médica. Están los psicólogos, los criminólogos, los sociólogos haciendo sus evaluaciones psicosociales. Están también los abogados revisando el proceso penal de cada uno, el procedimiento. Están los jueces impulsando todo ese proceso judicial. O sea, se está articulando, ¿no? El ministerio público también atendiendo, la defensa pública atendiendo. O sea, que aquí se está atendiendo a todo el mundo. ¿Pudiera decir que entonces toda la población está haciendo... Toda la población, así como se atendieron los 6.000 de Tocorón, los 5.000 y pico de Tocullito, se están atendiendo los 2.185 de aquí. Saldrán en libertad los que en justicia les corresponde salir. Bien. Muchas gracias, ministra. Gracias por otorgarnos esta entrevista en este programa que hicimos desde el Internado Judicial José Antonio Anzuategui de Puente Ayala. Muchas gracias a ustedes por estar teniendo la programación de vida en el canal del Poder Popular. ¡Horribe!